Muy buenos días, buenos días, bienvenidos hoy mismo en este miércoles, jueves, jueves 23, señores, estamos bien rápido, jueves 23 de septiembre, 23 de septiembre, está seguro a mí, porque si hoy es el jueves 23 de septiembre, es un día histórico para la República Dominicana, porque un día como hoy hace 65 años debutó el primer dominicano en grandes ligas, hablamos de Osvaldo Virgil en el Polo Ground con el equipo gigante de Nueva York, frente a los Phillies de Filadelfia, se fue de 4-0 en ese momento Osvaldo Virgil, que será reconocido por el presidente de la República en un acto del CONAPE como persona envejeciente del año, el primero de octubre en el Palacio Nacional, ahí estaremos acompañando a nuestro compatriota, nuestro compueblano y amigo Osvaldo Virgil, primero de los tantos 800 dominicanos que han pasado por el béisbol de grandes ligas. Mucha información en el día de hoy, hemos visto, bueno, el presidente de la República en su locución durante el día de ayer, que más adelante estaremos tocando, pero mientras tanto, ayer fue el primer día del otoño, llegó el otoño y con el otoño, cada vez que me hablan del otoño pienso en la pelota, porque recuerde que la pelota invernal comienza en el otoño, otoño-invierno, no es, uno dice pelota invernal, pero es realmente otoño-invernal, porque comienza en el otoño y termina en el invierno. Bueno, ayer fue el primer día del otoño, aún así, o sea, quiere decir que se fue el verano, pero aún así hay mucho calor en el ambiente. Dice el reporte que nos da la UNAMED de que fue el primer día del otoño, como hemos dicho, se fue el verano en el hemisferio norte, el otoño se extenderá hasta el 21 de diciembre, cuando comienza realmente el invierno en todo el hemisferio norte. ¿Qué van a notar? Bueno, van a notar el sol que sale más tarde y se oculta mucho más temprano. Así que preparados desde hoy, porque el sol va a salir mucho más tarde y se va a ocultar mucho más temprano, o sea, que habrá mucho menos días de sol, o sea, horas de sol cada día en la República Dominicana, que es nuestra, pero es en todo el hemisferio norte, pero me refiero a la República Dominicana. Provincias en alerta a propósito de la tormenta tropical Peter y también de otros fenómenos atmosféricos que andan en el ambiente, que es la tormenta tropical Rose, que se localiza ahora a unos 1920 kilómetros al oeste de la isla de Cabo Verde, eso es por ahí, por África. Entonces, destacar que Peter está en este momento como depresión tropical, y hay un total de seis provincias en alerta, dice la UNAMED, que son la Vega, Monseñor Noel, Samaná, está Monteplata, está Ato Mayor, en total son seis, y María Trinidad Sánchez. Son las provincias que están en alerta en este momento en la República Dominicana y en el resto de todo el hemisferio norte. Los apagones siguen en la República Dominicana, según hemos estado observando, nos han estado llamando de diferentes pueblos, de diferentes zonas, hablándonos de los apagones. Ayer habló el ministro de Energía y Mina, que es el señor Antonio Almonte, y habló del tema. Cito razones por las cuales hay en este momento apagones en la República Dominicana. El primero de ellos es el alza de los precios de operación, hablamos de combustible, hablamos de otras cosas. El segundo de ellos es el atraso de suplidor de carbón de Punta Catalina. Ese tema lo tocaba ayer Oscar Medina, Dena Alcántara, don Luis Mejía y el señor Freddy Sandoval, el tema del atraso de los suplidores de carbón, porque no hay en este momento una licitación, además de la falta de gas por parte de un suplidor, para suplir otros generadores, bueno, que generan muchos megavatios para que la República Dominicana tenga abastecimiento de energía eléctrica. citó, bueno, habló de la licitación urgente para comprar carbón, hablamos de Antonio Almonte, también citó que los apagones continuarán, yo pienso que continuarán, debido a que la licitación toma un tiempo. Hablaba también Daniel Cántara sobre este tema, de que muchas veces se prefiere hacer la cosa más transparente, pero se olvidan de que el país tiene que continuar, entonces viene este problema. O sea, el principal problema, a mi juicio, en lo que he estado viendo, además que soy un afectado, es que no se hizo una planificación con el tema de la compra del carbón para la planta de Punta Catalina, y por eso en este momento usted nota que hay muchos apagones en todas partes del país, incluyendo al Gran Santo Domingo. Así que mi humilde opinión, que no es pesimista, es que los apagones continuarán en estos días, por la falta, repetimos, del carbón que suple para Punta Catalina, y también por el gas natural para otros generadores. Bueno, el tema del COVID-19 en la República Dominicana sigue en baja, que bueno, dice la dirección de, en este caso de Comunicaciones del Ministerio de Salud Pública, en el último reporte del COVID, que es el número 552, habló de un total de 321 casos nuevos, y a un total de dos defunciones, para sumar 4.031. A propósito del tema del COVID-19, Joan, antes de pasar ya a lo que tiene que ver con la locución del Presidente de la República ayer en la Asamblea número 76 en la ONU, hay una situación en los colegios, según el último reporte del Ministerio, y además una rueda de prensa, o una locución que hizo el Ministro de Salud, que es el señor Daniel Rivera, sobre algunos colegios que han estado confrontando problemas con el tema del COVID-19, las clases presenciales, que son el Calasans y el Don Bosco, incluso en esos dos tuvieron que suspender las clases presenciales, y esto seguirá pasando, porque hemos visto, por ejemplo, en mi caso, en el deporte, que hay eventos que tienen que cerrar, tienen que tomar medidas, paran incluso por una semana, pero luego continúan, porque es parte del proceso de salir de todo esto, o sea, lo importante es que se sigan los protocolos, que en este momento es mantener la distancia de un metro y medio entre estudiante y estudiante, y que todo el que esté en el aula tenga la mascarilla, pero eso va a seguir pasando, quiera Dios que no, pero la experiencia que hemos acumulado en este año y medio del COVID, o más de año y medio, es que va a seguir pasando, y hay que seguir tomando las medidas y lógicamente continuar, porque si estamos en otras cosas, en otros menesteres, también la educación tiene que continuar, aunque se tomen las medidas del lugar. Buenos días, Joana Valenzuela. Buenos días, don Edor, buenos días para usted, para nuestros amigos televidentes, gracias por estar con nosotros. Bueno, hay que ver el tema de esos centros educativos, hay que ver quiénes son los que han dado positivo, es normal, ¿verdad?, se esperaba esta situación, hay que ver quiénes son, o sea, son niños menores de 12 años, se supone que tenemos la vacuna disponible para los mayores de 12 años, en la República Dominicana, son los docentes, es el personal administrativo, o sea, quiénes son los que han dado positivo, sería importante conocer esa información para llevar un poco más de claridad a la población, o sea, ver quién es, qué grupo es el que ha resultado afectado, porque son colegios ya de niños grandes, de adolescentes, de nivel secundario. Bueno, pues entonces, yéndonos al presidente de la República, en su participación en el día de ayer, en la Asamblea General de Naciones Unidas, habló, ¿no?, como se esperaba del tema haitiano, o sea, de que la República Dominicana por sí sola no tendrá una solución al problema haitiano, que es un que cae como anillo al dedo al tema ahora, por la situación que se vive en la frontera de Estados Unidos con México, por la cantidad, ¿no?, de haitianos que han, que tratan de cruzar, tratan de llegar hacia Estados Unidos, y las imágenes que hemos visto en las, en los últimos días, que son imágenes bastante, bastante cuestionables. Entonces, tuvo su participación el presidente, la República Dominicana es un escenario importante, ¿no?, para los, para los mandatarios expresar sus preocupaciones, sus temas allí, porque, bueno, es un escenario de principalía en el mundo. La República Dominicana es miembro fundador de las Naciones Unidas, o sea, es uno de los países que, que integraron la creación del organismo en el, en el 45 de los 53 estados que formaron ese, que formaron ese organismo internacional. Entonces, la participación del presidente Luis Abinader, hablaba el presidente, decía que la República Dominicana ha mostrado y seguirá mostrando solidaridad y colaboración con, con el pueblo haitiano, y ahí fue que reiteró que no habrá, ni hay, ni habrá jamás una solución dominicana a la crisis, o sea, llamando a las demás comunidades internacionales a sumarse a esta situación de los hermanos haitianos. Dijo que es necesaria la inversión para restaurar los recursos naturales afectados por el cambio climático, y ahí habló de los países que más generan CO2, y llamó a esos países a que sean los que paguen por las enormes inversiones a realizar. Se dijo que el gobierno está abocado a asegurar la independencia, o sea, habló allí de la independencia del Ministerio Público y otros órganos de control, así como la reforma a la Policía Nacional para garantizar el Estado de Derecho y la seguridad ciudadana. Dijo que el gobierno ha impulsado un plan de vacunación, o sea, habló del plan de vacunación que se ejecuta en la República Dominicana y que ha sido, sin duda, de los mejores en la región. Hablaba el presidente de que el 57% de la población, o sea, que está, que puede vacunarse, así lo ha hecho, y bueno, y habló y reafirmó su compromiso con los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas, con la paz, con la dignidad humana, la justicia, el progreso social y la libertad. Esos fueron los puntos más importantes que pude sacar del discurso del presidente en su intervención en las Naciones Unidas en el día de ayer. Una buena, Johanna, discúlpame que te interrumpa, un buen debut del presidente, porque recuerda que aunque él ya era presidente, en el 2020 el tema del COVID, bueno... Sí, hubo una intervención, sí, pero fue virtual. Sí, entonces, como usted decía, yo también estuve viendo el discurso y esos fueron los tres temas como más importantes que él tocó, la crisis financiera post-COVID, medidas del medioambiente, que es un tema de preocupación mundial, incluso el presidente anfitrión, Joe Biden, en su discurso, que fue el primer día, este fue su tema como protagonista de su discurso, y lógicamente el tema haitiano. Yo pienso que fue una buena locución, el presidente tiene una buena oratoria, se dirige muy bien, maneja muy bien el tema del teleprompter, también que es un tema que mucha gente... Bueno, ya sí ha avanzado bastante el presidente, en principio, ¿verdad? Y cuesta, para el que no ha estudiado esta situación del desenvolvimiento que hay que tener, y alguna destreza, al momento de leer el pronter, para eso se va aprendiendo, y los mandatarios van aprendiendo en el camino. Y su buen debut fue incluso cuando tomó posesión aquí en la República Dominicana, es un discurso histórico, es muy bueno, que mucha gente pensaba que no iba a ser así. Pero definitivamente esto continúa, la asamblea de la ONU, hoy le toca el turno a Pedro Sánchez, por ejemplo, estará Pedro Sánchez, que a propósito dejó España encendido con el tema de la erupción del volcán allá en La Palma, que vio incluso retrasado su viaje a Nueva York por este tema de la erupción. Dicen, se contabiliza más de 500 millones de euros ya en pérdidas económicas en cuanto a este volcán, que gracias a la ciencia no hay ni una víctima humana, porque ellos anticiparon por la actividad sísmica que había durante hacía muchos días, y pronosticaron que iba a ser erupción primera vez en 50 años y la gente fue evacuada. Más de 6 mil personas evacuadas, ahora hay un tema, una crisis con el tema de la vivienda, pero el presidente de España habló de que nadie va a quedar desamparado con este tema de la erupción de este volcán, que es el volcán, el volcán, ¿cómo llamo el volcán? El volcán se llama Cumbre Vieja, tenía ya 50 años que no hacía erupción, Joana. Bueno, siguen subiendo los, sigue el tema de la preocupación con los precios de productos de la canasta familiar, de los que compramos regularmente en el mercado, en el supermercado, en los colmados, siguen subiendo de precio, los productores de pollo atribuyen el aumento a la intermediación, pero siempre ha habido la misma intermediación, o sea, no hay nada nuevo en el caso, entonces dice el presidente de la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios, Wilfredo Cabrera, o sea, eso es lo que él lo justifica por la intermediación. Dice que la cantidad de pollo que había se verá elevada en casi dos millones como consecuencia de la importación de los huevos fértiles. Dijo que el próximo mes habrá suficiente pollo para cumplir con la demanda, que aumentó en más de un millón cuando migraron, que sabe que con el tema de los, del cerdo, de la peste, sí, porcina, que afecta a algunos cerdos, aunque las autoridades han explicado que no hay ningún problema en consumir la carne, cuando, bueno, pues más personas empezaron a comprar más pollo del que se compra regularmente, y ahí sí hay una mayor demanda, pues automáticamente habrá aumento de los precios. Así funciona el libre mercado, o sea, que yo puedo verlo más por ahí que por el tema de la intermediación, que explica el señor Wilfredo Cabrera, creo que sí esa puede ser una justificación más válida que el tema de la intermediación, porque siempre hemos tenido la misma intermediación, nada ha cambiado, lo que sí ha cambiado es la cantidad de personas que han dejado de comprar cerdo para comprar entonces más pollo, y eso es lo que sigue generando el incremento de la libra, de esta proteína que está tan consumida junto al huevo por los dominicanos. Mire, Joana, el presidente Nicolás Maduro, o el dictador de Venezuela, estuvo ayer en la Asamblea de la ONU, estuvo en su discurso, y pidió el fin de las sanciones económicas a ese país, fue de los presidentes más seguidos ayer, el presidente Nicolás Maduro, que llamó sanciones criminales, la que lleva no solamente a cabo Estados Unidos, sino también la Unión Europea, y se quejó de que están matando a Venezuela con esas sanciones, por lo cual la llamó criminal, y fue el tema más importante que tocó el señor Nicolás Maduro durante su intervención en la ONU. Y el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, el antivacuna, regresó a Brasil, a Sao Paulo ayer, pero su ministro de Salud, que ya es el número cuatro en lo que va de COVID, se quedó en Nueva York, ¿por qué? Porque tiene COVID, se quedó con COVID. Entonces, Bolsonaro ya está en Brasil, como hemos dicho, pero el señor Marcelo Quioroga, que es el cuarto ministro de Salud, como hemos dicho, que ha pasado por ahí después de que llegó la pandemia, algunos han renunciado y uno de ellos se lo chupó, en el caso de Jair Bolsonaro, está en Nueva York. Recuerde que el discurso de Bolsonaro fue un discurso anti-COVID, él no se ha vacunado, habla de otros, de medicinas alternativas para enfrentar al COVID. Mientras tanto, los datos hablan de que Brasil es el segundo país de más muertos en el mundo por el tema del COVID, o sea, que no se lleven de Bolsonaro. La vida es resultado, Johanna. Si usted dice algo que no puede sustentar, o sea, no tiene cómo decir, mire, a mí me ha funcionado. Entonces, a Brasil no le ha funcionado nada de esto, porque tiene en este momento 600 mil fallecidos, solamente está detrás de Estados Unidos, que tiene mucho más gente que Brasil. Entonces, lo que planteó el discurso de Bolsonaro en la ONU no es para nada leal, o sea, alentador, porque no puede cómo sustentar ese planteamiento que hizo durante su discurso. Tiempo del tiempo, Burgos, dice que hay seis provincias en alerta en el día de hoy en toda la geografía nacional por la tormenta tropical Peter, las roads que están de manera indirecta incidiendo en las condiciones del tiempo de esta área. Dice que está La Vega, Monseñor Noel, Sabaná, Monte Plata, Tomayor, y también está María Trinidad Sánchez. Para hoy tenemos en el Distrito Nacional, nubes dispersas a medio nublado, en ocasiones con chubascos aislados. El Gran Santo Domingo, temperatura máxima estará entre 33 y 36, y la mínima entre 23 y 25 grados Celsius. En resumen, tenemos que se forma la depresión tropical número 18, aguaceros locales hacia algunas localidades del este del país, además del noroeste, y de la cordillera central por la incidencia de dos vaguadas. En el deporte, recordamos que hoy es un día histórico para la República Dominicana. Hace hoy justo 65 años debutó el Orégano de Montecristi, el primer dominicano en grandes ligas, en el Polo Ground de Nueva York, con el equipo de los Gigantes de Nueva York, frente a Filadelfia, se fue de 4-0, pero marcó el debut del primer dominicano en grandes ligas, el Orégano de Montecristi, mi compatriota, y con pueblano Osvaldo Virgil. El número 40 de Fernando Tatis Jr. anoche, lo tenemos aquí más adelante en Los Deportes, al final de esta primera hora, Johanna. Regresamos.